Cada uno tiene su lado de la cama, cada uno tiene su lado en todo. Tú le sientes saliendo del cuarto rumbo a la cocina. El vecino de arriba prendió el tocadisco. Terminas de afeitarte, se mude las cordelitas con papel higiénico que se te queda pegado a la piel. El pobre es el desodorante, 24 horas de protección constante. Un poco de colonia para después de afeitarte. Te arde la cara, sabes del baño. Pisas otra vez el orín del perro, te mierdas la madre en voz alta. Tu esposa desde la cocina te pregunta qué te pasa. Tú le pides gritando porque no quieres otro cerro en la casa. Mientras te secas el pie con la toalla mojada que dice disciplina ya. Desaparece y silenciosamente suena con un trapo el sarco de orines. Pasa el closet y sacas la ropa que te vas a poder. Mientras, miras el reloj, dueles el café. Te vistes, no encuentras la correa. Te haces la corbata dos veces porque la primera vez. La parte de atrás te quedó más larga que la parte de adelante. Pasa la cocina. Tu esposa ya preparó tu desayuno. Te hablas otra vez del perro. Ella es inconsciente. Te recuerda que hay que pagar la cuenta. La otra vez del perro. Tiene coca su pres additional. Quedera. Tiene coca la boca. Tiene coca la 발라. Parón 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 Gracias por ver el video. 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 Cada uno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.